El día de hoy para nosotros es un día especial en este operativo, especial porque inclusive el mismo nombre del operativo lo hemos llamado Caso Sarango Isa en honor a nuestros dos cabos que lastimosamente en noviembre, recordarán ustedes, fueron vilmente asesinados por quienes hoy, afortunadamente, sobre un trabajo de inteligencia, un trabajo del eje investigativo muy profesional, están detenidos. Quiero indicarles que se han generado 10 allanamientos, de los cuales tenemos 10 detenidos del grupo del Inconvencial, obviamente, Chone Killers, responsables de lo que ustedes conocieron, los ataques terroristas a las OPCs, la bomba que se puso en el municipio de Durán, también la bomba que se puso en un OPC que no detonó exactamente, que era el objetivo de aquellos, y sobre todo el asesinato de los dos miembros de la institución policial, el señor Cabo II Sarango Jimmy y el señor Cabo II Marlon Alberto Isa. Con esto, nosotros damos por cerrado con todos los autores materiales, intelectuales de los ataques terroristas en las tres provincias que se dieron en noviembre. Podemos decir, misión cumplida, gran trabajo de la Policía Nacional, y ahora solicitamos que el complemento fundamental de que se haga justicia en estos temas, que fue histórico en el país, que nunca lo habíamos vivido con sus ataques, coches, bombas, en gasolineras y todo lo demás, pues la Administración Justicia haga lo suyo. Tuvimos nosotros 158 blancos de alto interés que fueron detenidos. Con esto tendríamos 168 de los casos que veníamos siguiendo. Los detenidos se encuentran ya en los centros de rehabilitación social. ¿De dónde salieron las órdenes de estos ataques? Eso queremos también ser reiterativos. Se incautaron armas, municiones, explosivos. El señor General Olivo los va a explicar más a detalle, pero algo que es fundamental es que los explosivos encontrados tienen relación con el operativo que nosotros realizamos, que se llamó Frontera Armada. El operativo que se hizo el miércoles es tan importante porque está relacionado, como lo dijimos, con los ataques terroristas que se efectuaron en la zona 8 y también en la provincia de Santo Domingo y de Esmeralda. Eso es fundamental también que lo querían, especialmente los explosivos que se encontraron en la OPC Divino Niño de Durán. Tienen estrecha relación con el caso Frontera Armada de Caluquí. Quiero felicitar nuevamente al mando institucional. Yo creo que, y no me cansaré de decirlo, fue la mejor decisión tener un mando cohesionado, un mando que está dando resultados y una institución motivada. Esa es la manera de decirle al país con respuestas y resultados. Así que felicitaciones al señor Comandante General, al señor General Olivo y nuevamente la bienvenida al señor General Noguera. Y voy a dar paso yo al señor General Olivo. Ah, perdón, al señor Comandante General. Permítame en este momento celebrar el gran trabajo de la Policía Nacional. Realmente era un compromiso con nuestros compañeros, con el cabo Jimmy Sarango y con el cabo, con el sargento Marlon Isa. Nosotros nos comprometimos en dar con los culpables. Hoy estamos cerrando todo ese grupo criminal, que es un objetivo de alto valor que operaba en el sector de Durán, que corresponde a los Chone Killers. Han caído muchos blancos de esta organización delictiva. La policía los ha puesto tras las rejas. Esperamos que la acción de la justicia sea contundente. Igualmente, dentro de las estrategias de este año, es los objetivos de alto valor como personas y los objetivos de alto valor como organizaciones. Hoy hemos reforzado también con equipos de inteligencia e investigación a la zona ocho, que trabajarán con el nuevo comandante. Hoy tenemos varias acciones operativas. Se presentará un plan de fortalecimiento y plan de acción para la zona ocho, con todas las capacidades, sobre todo preparándonos para el ingreso de los nuevos policías que van a servir en esta ciudad. Seguimos comprometidos, seguimos trabajando. Hemos cumplido primero con nuestros compañeros y los familiares de los policías que cayeron en manos de la delincuencia. Hoy pedimos a la justicia que no que no permita la impunidad, que sean juzgados con el máximo rigor de la ley y como lo dijo el señor ministro, hoy estamos también dando un ejemplo que inclusive las personas que operan desde la cárcel tendrán que someterse nuevamente a la justicia y pagar por la pena que han cometido al asesinar a policías y a ciudadanos y causar terror con explosivos a nivel nacional. Vamos a seguir trabajando con fuerza, con fortaleza y como estamos en un gran equipo y vamos a dar los resultados que requiere el país. Es importante anotar que la unidad contra la lucha contra el crimen organizado y la unidad de delitos transnacionales, con el apoyo de varias unidades tácticas, criminalística y otras unidades especializadas, realizaron varios allanamientos para poder poner a órdenes de la justicia a diez ciudadanos, de entre los cuales ocho se encuentran ya detenidos en la penitenciaría del litoral. Y esto nos da cuenta de que las órdenes para ejecutar los asesinatos y los ataques a las unidades de policía comunitaria, a la explosión del municipio del Cantón Durán, al OPC Los Naranjos, al ataque a la UPC Larborito, a la gasolinera Petro Ecuador Durán, a la empresa Senel, a la gasolinera Terpel, a la gasolinera Petro Ecuador, a la gasolinera Clean y explosivos arrojados a los UPC de la cooperativa Oramas González, han sido dispuestos desde la cárcel y también desde el exterior de este centro penitenciario por los movimientos que fueron realizados, de esos traslados que fueron ordenados por la autoridad competente en este caso. Es importante anotar de que diez menores de edad han sido involucrados dentro de las investigaciones, que lamentablemente no los podemos detener por la legislación que tenemos a este momento que nos exige solamente el aislamiento de menores de edad cuando se los encuentra en delito flagrante o cuando ya tenemos formulación de cargos. Diez menores de edad que están siendo utilizados por los grupos de delincuencia organizada para cometer estos asesinatos y estos ataques con explosivos. Lamentamos que nuestra juventud sea utilizada por estos grupos de delincuencia organizada y es un llamado a la atención a la sociedad para trabajar en la recuperación de estos menores de edad. Se encontraron en los allanamientos tres armas de fuego, un fusil calibre 5.56, dos pistolas Glock, 15 alimentadoras, dos mil municiones de varios calibres, una cápsula fulminante, es necesario anotar de que se encontraron indicios importantes del relacionamiento de los explosivos que fueran unos de ellos importados posiblemente desde Perú, Bolivia. Legalmente se están investigando posibles importaciones desde España, lo cual hace creer que existen empresas que importan explosivos de manera legal y son transferidos a los grupos de delincuencia organizada o hacia la minería ilegal, razón por la cual esto es importante anotar. También se encontraron relaciones importantes entre los explosivos que tenemos como indicio con el operativo de frontera armada. Esto nos da cuenta de que los operativos que se están realizando tienen un objetivo claro y están atacando principalmente a los proveedores de armas y explosivos en los diferentes lugares del país. Se encontró también, como dato importante, 11 chalecos antibalas con logotipos policiales. Estamos investigando para conocer si estos chalecos fueron sustraídos, fueron extraviados, para poder tener una trazabilidad en estos casos. También tenemos chompas policiales similares al eje investigativo y gorras negras con logotipos policiales, lo cual nos hace entender de que esta organización criminal posiblemente utilizaba estos mecanismos para poder cometer sus actos ilícitos. Tenemos seis prófugos de la justicia, de los cuales en este momento estamos trabajando para ingresarlos al programa Más Buscados, especialmente a Cristian P., alias del Gato Selly, quien tiene seis antecedentes por tentativa de asesinato, ocultación de cosas robadas, boleta vigente por delincuencia organizada, y alias Negro Tulio, que registra dos antecedentes por robo y asociación ilícita, los cuales van a ser puestos en conocimiento del programa Más Buscados para que se ofrezcan las recompensas del caso y puedan ser detenidos. Esto es lo que tenemos que informarles relacionado a este caso, con el cual dejamos cerrando con cero impunidad frente a los asesinatos de nuestros compañeros y a los ataques contra las unidades de policía comunitaria y varias instalaciones particulares. Se están dando muchos casos que delincuentes están utilizando uniformes policiales. Por lo tanto, hay que hacer los operativos respectivos, al señor gobernador lo hemos indicado a través de las intendencias, para que las tiendas o almacenes que venden, obviamente están legalmente establecidos uniformes, por favor, el momento de vender los mismos, se solicite la credencial al miembro institucional para que sepan que esa venta está yendo a buenas manos, porque si no, estamos siendo cómplices también de lo que está ocurriendo. Y vuelvo a insistir a la ciudadanía, los operativos policiales, si existe alguna duda, llamar al 911. Todos son planificados, todos son debidamente identificados, así que no nos dejemos también sorprender por estos temas que nos han preocupado especialmente aquí en la ciudad de Guayaquí. Muchas gracias por la pregunta, realmente es preocupante, nos preocupa por eso, si ustedes saben, la decisión anterior que se tomó de quitar los chalecos reflectivos en la operatividad policial, pero estamos trabajando, estamos cerrando ya el nuevo uniforme de la policía que tendrá algunas características especiales, como un código QR para identificación, algún número de placa del usuario policial que se encuentre, y tendremos también algunos elementos nuevos de identificación de patrulleros y motocicletas, incluso que pueden ser captados por cámaras y por inteligencia artificial. De todas maneras, también hay unas reformas que estamos haciendo al reglamento y vamos a preparar unas reformas para la legislación, sobre todo para el comercio de uniformes. Creemos que no está en las empresas legales que hacen este tipo de uniformes, sino en la ilegalidad e informalidad, porque son materiales que se encuentran en el mercado y a veces se confeccionan en factorías ilegales. Pero vamos en el nuevo uniforme y en los nuevos equipos va a haber chips y algunos dispositivos que pueden dar la trazabilidad y codificación de cada uniforme para que pueda mantener las condiciones de seguridad. De todas maneras, nosotros invitamos a la ciudadanía que ante cualquier duda de procedimiento, como lo dijo el señor ministro, llame al ECU 911, también que mire las características, registre bien, invitamos a la ciudadanía que tome videos de forma discreta de las personas que podrían estar generando este tipo de operativos. De todas maneras, siempre podemos contrastar la realidad de las operaciones que se ejecutaron. Así es, por eso hemos dado las disposiciones para que también se haga operativos de control, incluso de las unidades que están patrullando, motos, personal, se ratifique el lugar donde están ejerciendo los operativos cada policía y el reporte y seguimiento en la nueva herramienta de comando y control a través del celular y su dispositivo que debe estar registrado, el lugar de servicio. Sí, hay un joven que está desaparecido que el día de ayer en horas de la mañana salió a hacer una actividad ciclística y que no ha retornado. Estamos todavía ubicándolo, tenemos los equipos trabajando y al momento se encuentra en calidad de desaparecido en San Borondón. Bueno, aquí es importante una cosa, que la gente tenga confianza en la Policía Nacional porque si no nos notifican es muy complicado. Nosotros tenemos lo que les dije hoy en el discurso, el 2022, 40 casos denunciados a la policía, 40 resueltos, 100% efectividad y se han evitado pago por cerca de 19 millones de dólares. Entonces, confíen en la UNASE, es una de las instituciones que vamos a fortalecer con el nuevo talento humano que se va a graduar. Pero yo quería en este momento darles una información porque es de este momento en la ciudad de Santo Domingo, exactamente 10 y media de la mañana, ha sido ya capturado el señor Poveda Orozco, alias Coliflor. Ustedes saben que él estuvo involucrado en la muerte del señor Nazareno, conocido como Don Nasa del caso Big Money. Él fue aquella persona que rompió el grillete y se jugó. Por lo tanto, hoy ha sido capturado, ha sido puerto de la justicia, un gran trabajo del eje preventivo e investigativo de la ciudad de Santo Domingo. Creíamos, mire, uno de los temas era que la ciudadanía tenía el recelo de dar información por obvias razones. Por lo tanto, nosotros establecimos ya el 1-800, opción 1, que tiene que ver con extorsión. Por lo tanto, hay que hacer uso de esa línea porque la Policía Nacional también trabaja sobre la base de información. Han caído ya algunas bandas delincuenciales aquí en Guayaquil, en Esmeraldas, inclusive en Quito. Por lo tanto, se está fortaleciendo. Acá viene tres equipos más para trabajar en el eje investigativo y de inteligencia, pero siempre es bueno que nos informen sobre estos detalles a través de esta línea reservada. Sí, yo también quisiera complementarles que para este año están listos 750 policías del eje investigativo, muchos de ellos especializados en dos ejes que son los principales casos que tenemos. El uno es anti-extorsión y el otro es DINASED, muertes violentas para aumentar la capacidad de nuestras unidades para la investigación. De todas maneras, también viene acompañado de vehículos y de implementos tecnológicos que nos permitan hacer una resolución de casos, pero también hay muchas campañas que se están ejecutando. Recordemos que hace unos días se habilitó el 1-800-extorsión para que puedan denunciar todos estos casos, sobre todo de vacunas, y hay una estrategia operativa para enfrentar a los vacunadores que se está implementando a nivel nacional y que ya está dando los resultados correspondientes. Ahora tenemos, recuerde usted, 14 jueces que ya fueron calificados para lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Ya están tomando ellos algunos casos como los últimos que la Policía Nacional ha desarrollado y nosotros estamos dando todas las facilidades tanto de logística como de seguridad para que no se contaminen. Porque créanme que es una decepción para la institución policial cuando en muchos casos hay policías que han fallecido, que han caído a manos del crimen organizado, que casos que cuestan mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo y desgraciadamente por en un abrir y cerrar de ojos toman decisiones absolutamente absurdas. Nosotros damos nuestro rechazo enérgico. El último caso del sicario que asesinó al concejal en Río Bamba me parece que ya raya sobre sobre toda irresponsabilidad y ese no es el complemento que la policía necesita porque al final toman decisiones absurdas y quién tiene que corregir esos errores es la Policía Nacional. Entonces nosotros necesitamos ya, vuelvo a insistir, porque cuál es el argumento? Que el juez superior tiene que poner la denuncia ante ese juez. Pero así no vamos a ir a ningún lado. Yo creo que ya es hora que tengamos que detener a jueces que lastimosamente tomen estas decisiones y vayan tras las rejas porque son actos irresponsables lo que están haciendo. Perdón. Los 14 no son anónimos porque inclusive la judicatura hizo la presentación oficial hace pocos meses, hace un mes aproximadamente en la ciudad de Quito. Ellos fueron seleccionados en un proceso por lo tanto y la legislación no nos permite el tema de jueces sin rostro. Sin embargo, mire, quienes optamos por colaborar en la lucha contra el crimen organizado y defenderle al país no nos ponemos una careta ni pasamontañas. Somos personas que amamos a nuestra patria y respetamos nuestra profesión. Continuamos. Muchas gracias a todos los amigos que nos estaban ya conectando a esta transmisión y también vamos a esta importante información que dio la reconocer a la policía nacional en lo que esta desarticulación en el alcance del sector Durán hicieron más de diez allanamientos en diferentes domicilios ubicados acá en el Cantón Durán. Bueno, vamos a presentar los inicios que acá observamos los materiales donde participaron y como ustedes escucharon esta transmisión los asesinatos durante el noviembre dos mil veintidós. Bueno, vamos a iniciar. Esto es uno importante, ¿no? Dinero cuarenta mil ciento cuatro punto treinta cinco dólares acá observan ustedes, también vamos por parte, municiones también, municiones de todo tipo de calibre, ¿no? Municiones, hay otros indicios también acá a los municiones de armas largas a largo alcance y también municiones de nueve milímetros que acá observamos y también acá son los alimentadoras y utilizan estas organizaciones directivas. También estas son alimentadoras tipo rache, ¿no? Igual forma pistola mini pistola también se observa en este bueno, igual las pistolas Glock fueron utilizados en este de estas organizaciones para también arma fusil, ¿no? Son dos pistolas armas, sí, son armas largas, estas armas utilizadas por las organizaciones criminales que utilizan en este operativo que fue decomisado. De igual forma tenemos varios indicios también estos son ya especificados cada una en donde participaron en el distrito Durán también está la fijación de todos los indicios que hemos hablado en el distrito Durán hay municiones de calibre cuarenta y cinco ¿no? auto águila es lo que son los más poderosos de igual forma de nueve milímetros otros elementos también acá al mismo tiempo otro tipo de calibre cuarenta y cinco hay bastantes municiones que fueron incautados en este operativo ¿no? Gracias por ver el video.